Música 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 Que se haga algo del famoso paro para la controversia constitucional sobre este tema del reglamento cubo de sorteos y juegos. ¿Es esto de acuerdo que... Hoy hemos votado a favor, un exhorto a la Suprema Proteja Justicia de la Nación para que resuelva la controversia constitucional que se ha interpuesto desde la Cámara de Cultura que por cierto la bancada del PAN apoyó esa controversia que se presentaba. Pero no solamente es, hoy he propuesto que el tema del reglamento de juegos y sorteos entre en una moratoria y se suspenda la vigencia del reglamento de la ley de juegos y sorteos hasta en tanto el Congreso termine las investigaciones sobre las proposiciones que se han hecho y hasta en tanto el Congreso y la autoridad administrativa deciden las reglas a las que se van a someter los juegos en nuestro país. Necesitamos ir a fondo, esta es la coyuntura propicia para determinar si hay actos de corrupción o no en la industria del juego si hay personajes o funcionarios públicos vinculados y sobre todo para determinar y que la sociedad sepa quién es el propietario de cada permiso quién es el operador de cada establecimiento cuáles son las redes de protección política de aquellos establecimientos que operan de manera irregular para que podamos ordenar de manera clara y incómoda este mercado. ¿Fue un error abrir este mercado hace 12 años aproximadamente? Se han entregado permisos desde hace más de 25 años No es el otorgamiento de permisos una novedad de las personas recientes Muchos de los permisos que están hoy operando datan de los años 90 Ahí está por ejemplo el permiso de Baja California para el otorgamiento de establecimientos ilimitados en el Estado de Baja California que no se entregó en estas administraciones recientes Siempre se han entregado permisos La administración del presidente determinó no dar más permisos Yo recibí los mismos permisos que me permití Durante mi gestión como subsecretario de administración no se dio un solo permiso para la operación de un centro de caza o caza de juegos con recuestas Al contrario, cerré 54 establecimientos Realizamos más de 3.779 acciones de combate a juego ilegal La realidad de los juegos y sorteos viene de tiempo atrás Sin lugar a dudas, hoy hay una realidad de juego irregular Tenemos que llegar a poner justamente el exhorto que ha hecho hoy la Comisión Permanente Es para que el Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación Analicen la vigencia de cada uno de los permisos Establecimiento por establecimiento, municipio por municipio Y determinemos cuál es el financiamiento de estos centros Quién está detrás, quién son los dueños, quiénes son los accionistas Quiénes son los propios de estos establecimientos Y sobre todo, podamos resolver si existen o no actos de corrupción Vinculados con la operación de estos centros Parece que los estados vuelven a caer en el ojo de Duracán Porque estamos viendo el endeudamiento de los estados municipios También ellos, a raíz de lo del casino Montre-Este-Goyal También se destacó que también el estado estaba involucrado en estos permisos Parece que se le está saliendo de control al gobierno federal Los casinos y muchos otros temas más En cada establecimiento de casinos, en cada establecimiento de juego Hay por lo menos dos autoridades involucradas La autoridad federal que otorga el permiso para la operación de actividades de juego Y el permiso local que es competencia de los estados y de los municipios Tenemos que revisar cuáles operan con permisos regulares de la Secretaría de Gobernación Y cuáles operan con permisos irregulares también de las autoridades municipales Por eso es pertinente una investigación a fondo de toda la actividad de procesos en el país Precisamente para reordenar esta actividad y someterla a estrictos controles públicos Para evitar que se afecten valores sociales Como por ejemplo que no haya financiamiento ilegal Que se esté procesando a través de los casinos Y también para evitar efectos de salud pública Como por ejemplo la ocupación En agosto del año pasado se modificó una parte del reglamento La definición de las casas, o mejor dicho de las máquinas Tragamonedas, que son las máquinas que funcionan a partir de una ficha de banano Se hizo una modificación para reclasificarla Y también se hizo una modificación para reconfigurar el consejo consultivo Que autoriza los permisos e involucrar a personas de la sociedad civil Tres asientos para la sociedad civil Esa es la reforma reglamentaria que se hizo el año pasado Esa reforma fue controvertida por la Cámara de Diputados Con el de la acción de controversia constitucional La va a resolver la Suprema Corte de Justicia Y la pregunta que se le ha planteado a la Corte Es si esa modificación es con base a la Constitución Y a la Ley Federal de Puestos Autónomos Esa es la controversia constitucional Pero como hemos dicho hoy en la discusión El hecho de que la Corte invalide esa reforma Deja vigente el resto del reglamento Y dada la circunstancia que estamos viviendo en este país Y dada la circunstancia de la discusión que hay en torno a la actividad económica de los sorteos Lo pertinente, como hoy lo exhortó la Comisión Permanente a la Propuesta de Acción Nacional Es que se suspenda toda la vigencia del reglamento de todos los sorteos Para que no haya un solo permiso adicional Para que no haya un solo establecimiento adicional Hasta cuando, hasta cuando nos llengan las investigaciones Y sepamos qué hay detrás de cada establecimiento Y también hasta que el Congreso y la Secretaría de Gobernación Determinen cuáles van a ser las reglas en las que se va a hacer un deter La industria del pueblo sobre todo en nuestro país Si va a ser una actividad indiscriminada en todo el país O solo se va a permitir en ciertos lugares turísticos como se ha planteado en alguno Roberto, detrás de todo este envío que se surgió ¿Habrá grupos interesados que se vieron afectados en el diseño de Calderón De promover una campaña de ustedes? No tengo duda de que detrás por lo menos de las situaciones que me ha hecho una persona Está la industria de los casinos Hay personas que se basan en los casinos Que tienen el interés de los servidores públicos Que actuando en ejercicio de sus responsabilidades Fuimos contundentes con actividades irregulares No tengo duda de que se trata de una disputa Entre personas que se incorporaron en la industria del pueblo Que incluso son propietarios, arcelistas de casinos Y que en virtud de que se han ido diluyendo sus intereses Están hoy tratando de crear la percepción De que hay una red de complicidad En la que participan funcionarios del gobierno Los funcionarios del gobierno Precisamente porque estamos con la cifra Que se trata de una disputa entre personas Diculadas en la industria del casino Estamos pidiendo que se investigue a fondo A cabalidad Cada uno de los permisos hoy vigentes Que sepamos quiénes están detrás de cada casino Quién está detrás de cada situación Yo le he pedido a la comisión permanente Me he sometido a la investigación que va a realizar Pero también le he pedido Que cuando se cite a la persona que me ha acusado Se le exijan las pruebas de su dicho Ya le he demandado a través de las instancias civiles Por daño moral Ahora habrá una investigación del Congreso mexicano Y quien ha acusado a extorsionarios del gobierno federal Tendrá que probar sus dichos Yo no me he escondido ni me esconderé Saldré a paso de cada una de las inculpaciones que se me realicen Y afortunadamente en nuestro país hay instituciones Para que se resuelvan cada una de las inculpaciones ¿Sería necesario por ejemplo que pidieran licencia Para que no digan que te amparas en el juez? Lo he dicho con toda claridad En el momento en el que yo sea señalado por una autoridad No me voy a escudar en el juez Pero lo único que hay en este momento es el dicho de una señora Es el dicho de una persona que no ha aprobado sus afirmaciones En el momento en el que yo tenga un señalamiento de una autoridad Ministerial o administrativa En ese momento no me escudaré en los privilegios que tiene un legislador Pero no voy a renunciar a mi función como legislador Por el dicho no probado de una persona Muchas gracias